Aquí vino el gol de quien? El ruso García que había entrado en el segundo tiempo El ruso había hecho el gol Cabezazo de Víctor López Y después con la pierna derecha El ruso que se había convertido en el primer partido Que había entrado suplente Ahora también García entra de suplente Cristian García Que nació en las inferiores del club Banfield Banfield le ganó Levantó la mano Pozo para saludar a quien?